Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World Next Order, estamos aquí en... ¿Qué le pasa a ese? Bueno, como podéis comprobar están en la mierda mis Digimon después de una batalla muy dura, bastante dura. Y no sé qué hacer con ellos, la verdad. Vamos a ver, hemos hablado con todos estos, ¿qué es esto de aquí? A ver, ¿habrá algún Digimon por aquí con el que se pueda hablar? Me muero de hambre. Pues muy bien, ¿no? A mí qué me importa. A ver, eh, 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 ¿quién es este? Eh, tú, ¿has visto por aquí mi saco de arena? Me llamo Gaomon. Entreno día y noche para prepararme para el torneo de boxeo. Pero qué casualidad, me doy la vuelta un segundo y me roba mi preciado de saco de arena. Bueno, yo lo llamo saco de arena, pero en realidad es un trozo de carne. No me sorprende, dada la escasez de la escasez en la zona. Pero qué voy a hacer ahora, el torneo comenzará muy pronto y necesito un trozo de carne. Dime, ¿podrás traerme unos cuantos trozos de carne? Unos 20 deberían ser suficientes para todos. ¿What the fuck? Muchas gracias, por favor, date prisa. Lo necesito a tiempo para el torneo de boxeo. Bueno, pues tenemos otra misión más. Eh, 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 eh. Ese es otro. A ver qué tenemos por aquí. Eh, tú, por favor, escucha la historia de mi infortunio. Últimamente no puedo dormir. No es que nada me mantenga despierto por la noche, pero aún así no puedo dormir. Tú entrenas cierto, ¿sabes? Algo sobre el sueño en la relación con los Digimon. Quizá haya una herramienta que pueda ayudarme a dormir. ¿Sabes algo sobre eso? ¿Qué tal si busco algo? Te lo agradezco, lo dejo a tu criterio. Puede que exista un estándispositivo en el palacio de Rosemont. Eh, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos, chavales? Cementerio secreto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Leomón! Está aquí. Eh, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Soy Leomón, líder de las tropas carnívoras del Eriar Alguajotas. Vengo en nombre de Crackleomón. ¿Qué bien es el nombre de Crackleomón? ¿Le ha ocurrido algo a mi amigo? Ya veo, así que Crackleomón hizo todo eso solo para salvarme. Pero eso no significa que me fíe de ti. Si tu historia es cierta, entonces debes conocer nuestro lema. Adelante, dímelo. ¿Eh? Oh sí, ese es nuestro lema. Vale, puedo confiar en ti. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos en el lugar de Crackleomón. Nosotros las tropas carnívoras estamos luchando contra las tropas vegetarianas de Rosemont. Aquí, en el Eriar no sé qué, en un campo de carne de un rincón de este vasto erial, Rosemont erigió un lugar llamado Palacio de las Rosas. Desde ese día, los Digimont de esa zona están sufriendo una grave escasez de comida. Es y es más, las fuerzas de Rosemont formaron las tropas vegetarianas y han intentado expulsarnos de estas tierras. Si esto continúa, todos los Digimont correrán un grave peligro. Necesito damos tu fuerza para detener esta atrocidad. Ahora ya sabes a grandes rasgos lo que ocurre. Sé que es inesperado, pero tengo algo que pedirte. Primero ve a la zona. Ver la zona con tus propios ojos. Si puedes intentar extraer información de las tropas vegetarianas, este lugar está lleno de Digimont violentos. Será duro, pero contamos contigo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Muy bien. Lo que faltaba ya. ¡Que no! ¡Que no! Digi piedra. Digi luz. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Parece que las tropas vegetarías planean algo gordo Maldición, tenemos que hacer algo Sí, haremos algo Pero será en el próximo episodio Ya tenemos varias misiones que hacer No sé si conseguiré llegar hasta donde han pedido Hay dijimos muy violentos Algunos son imposibles de vencer Pero bueno, podemos ir a por ellos Si no viene este es un normal a pelear contra mí Qué pesado, si ya te he ganado Ahí están las tropas Vamos a ver ¿Qué podemos encontrar por aquí? Malditos vegetarianos de mierda Dejadme en paz, vengo en son de paz Uy, este puente No sé yo si voy a poder palacio de las espinas Estamos en el palacio de las espinas, señores Acabamos de llegar a otro ¿Quién es este? Esta zona es peligroso, supongo que eso significa que debo darlo todo Estoy en una especie de misión secreta Hazme un favor y no te interpongas en mi camino, ¿vale? En tu camino me voy a meter Inútil Bueno, lo que vamos a hacer Es que si puedo acampar, acamparía Vamos a acampar Esta función nueva no la he enseñado Podemos acampar Vamos a acampar A ver Vamos a hacer una hora de descanso Eh Bien A ver ¿Tú qué tienes aquí? Una tirita, por favor Vamos a darte una tirita Porque vamos Es más pesado que yo que sé Toma Ahora tenemos un problema Menudo problemón Bueno, esos no van a querer pelar contra mí Así que Dejarme paso Venga Perfecto Estamos aquí en el palacio de las espinas Y veo que este no quiere pelear contra mí Porque yo soy más fuerte que tú Ahora vamos a ir aquí A ver que nos encontramos Este lugar no me gusta nada Sí, ¿no? Ostras Creo que vamos a sufrir pupita, eh Uy, uy, uy Yo creo que nos van a dar par pelo, eh Yo creo que nos van a dar par pelo Soy yo, Hércules Cabuterimon Nadie puede pasar de este punto Largo de aquí Ups Pues es peligroso esto Porque no hay manera de pasar ¿Habrá alguna manera de pasar por aquí? Ostras, que vienen tres Que vienen tres Creo que no vamos a poder con ellos Nos van a pecar una paliza Bueno, directamente a ese no lo han matado Uff 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 Yo creo que no voy a ganar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Huir No me gusta nada este lugar Vámonos de aquí Que esto me da mucho miedo Ese está más muerto que yo que sé, eh Eh, que ahí hay uno ¿Quién es este? ¿Pero por qué no hice nada? ¿Ahora tengo que decirle al hermano Donde se esconde? Ay Bueno Vamos a ver que nos encontramos por aquí Esa está más muerta que yo que sé Esto es un lío Vamos Eh, que hace aquí Lilimon Oh, te has reclutado las tropas ¿Te han reclutado las tropas vegetarianas? No No tienes pinta de esa Demasiado solemne WTF Esto es el parecido de las espinas Castillo de la Dama Rosemón Si no eres de las tropas carnívoras Puedes entrar La Dama Rosemón está en el palacio de las Rosas En el interior de esta zona Algunos de los nuestros son un poco retorcidos Así que no sé si conseguirás llegar hasta la Dama Tengo el estómago pegado a las Digicostillas Oye tú, ayuda a una Digimon ¿Qué ocurre? Verás, hasta hace poco yo cultivaba Deliciosas verduras En los campos del palacio de las espinas Pero ese patán de Begemón Ha tomado el control de todos los campos de verduras Para ganar el favor de la Dama Desde entonces los demás no hemos tenido mucho que comer Es terrible Desertar y unirnos a las tropas carnívoras sería malo Para la Dama Rosemón Pero a este ritmo moriremos de hambre Alguien tiene que enseñarle una lección a Begemón Y recuperar esos campos Por favor, tienes que hacerlo ¿Otra vez a cagar? Pues iremos a por Begemón ahora mismo Madre mía, estás en la mierda, hijo Madre mía ¡Estás en la mierda! Confiaba en ti Strowman Confiaba en ti Y me estás defraudando Tomar un poquito de Vamos a ver si conseguimos al Begemón Es asqueroso A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es que, a ver Mapa A la sala de la prisión generador Ahí, ahí Para este lado Madre mía, ¿eh? Esto del... Es que no soy Digimon Que se pone en todo el medio ¿Ese puede ser? Que no voy a pelear contra ti Déjame en paz A ver tú ¿De qué vas? ¿Has venido a rogar mis verduras? ¿De estos campos? Estos campos son especiales Aquí crecen las verduras con las que se alimenta la dama de Rosemont Este no es el lugar para un don nadie como tú Lo entiendes largo de aquí antes de que te hagas daño No monopolices las verduras Las verduras de estos campos son solo para la dama de Rosemont No tengo derecho a dárselas a nadie Y tú vas a morir Toma Dale, dale Dale ahí Uff Dale Dale ahí, destruyele Toma ahí Venga Venga Venga, hombre Vamos Dale Vamos Que soy muy fuerte Hasta luego La otra se está riendo todo el rato Stroban Deja de reírte Pero bueno Basta ya Esto es ridículo No lo soporto más Pensé que monopolizar estos campos Y hacerle la pelota a dama de Rosemont Me permitiría darme la gran vida Pero todo esto no merece la pena Oh vaya Creo que iré a ver Que se cuece en la ciudad Jeje Pues tenemos otro Digimon en la ciudad Quita del medio No peleé No tengo ganas de pelear con nadie Dale ahí Oh vaya ahí Ayayayayay Dale Dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle bien par pelo a este tío! ¡Ahí, ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Qué pesado el tío este! ¡Uf! ¡Tenemos peligro! ¡Vámonos de aquí! ¡Porque vamos! ¡Peligro! ¡No tenemos casi nada! ¡Vamos a ver! ¡Hurra! ¡Le has enseñado a Bergemon quien manda! ¡Ahora todos podremos comer estas deliciosas verduras! ¡Pero ahora tenemos que seguir luchando contra las trapas carnívoras! ¿Sabes? Estaba pensando Si me convierto en tu aliada Lograremos que este conflicto termine antes ¿Verdad? Así que te ayudaré desde la ciudad ¡Ya tenemos otro Digimon más a la ciudad! Así que gente Nos volvemos a la ciudad Ahora mismo ¡Uy! ¡Qué mal lo he pasado en este lugar! ¡Vamos Kota! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!